Existe preocupación en los moradores de San Miguel de Cuyes del Cantón Gualaquiza por la presencia de empresas mineras en la parte alta de esta parroquia. Las empresas tendrían concesiones, pero no cumplirían con otros requisitos. Según el presidente del lugar, ya están ingresando maquinaria por medio de helicópteros. Quiero saludar a mi linda gente de la parroquia San Miguel de Cuyes y por supuesto a nuestro Cantón Gualaquiza y la provincia de Morona, Santiago. Mi nombre es Rommel, presidente del gobierno parroquial de San Miguel de Cuyes. Quiero hacer esta denuncia pública. Ya se ha venido en años, meses anteriores, poniendo las debidas denuncias hacia los ministerios competentes que están para regulación en este tema minero, pero sin embargo no hemos tenido una respuesta favorable. Por eso quiero hacer este conocimiento público. Debo informarles que la parroquia San Miguel de Cuyes está al sur del Cantón Gualaquiza y de nuestra provincia de Morona, Santiago, en donde limita con la provincia de la Azuay como también con la provincia de Zamora, Chinchipe. Tenemos ya intervención minera en las partes altas. Entonces nosotros como moradores y dueños de territorio rechazamos estas intervenciones mineras porque la misma constitución, la ley minera, le prohíbe extracciones mineras en los pajonales como también son descargas hídricas. Al haber una intervención minera, nuestras zonas estaremos contaminadas. Entonces por ello nosotros definitivamente rechazamos estas intervenciones mineras. En lo que tenemos conocimiento es que tienen concesiones, que la concesión ha otorgado el Estado en el 2002, pero lo único que tienen es la concesión, pero no cumplen con los otros parámetros o requisitos legales para hacer una minería legal. Son minerías extranjeras, que es una japonesa y canadiense, la Golden Meese y la Luque Minerals. Estas empresas mineras entonces no cumplen con los requisitos. Primero, que son los estudios de suelo que otorga el municipio, como también la socialización libre y voluntaria. Nosotros no conocemos prácticamente esto, pero ya tenemos presencia de vuelos aéreos que están entrando con maquinaria. También debo agradecer públicamente a la gente de la sierra, de la SUA y prácticamente de lo que es el Cantón Nabón. Entonces ellos tienen una directiva y colectivos de aguas. Entonces este cantón se beneficia de los líquidos vitales de nuestra provincia prácticamente. Tienen cinco concesiones de aguas que llevan de la parte alta que está en el límite, en el área de Tuxicapa, Hierbabuena. Entonces para ellos prácticamente estaría cortando la vida porque ellos se sirven de las vertientes o yacimientos de aguas de la parte alta que llevan de Morona a Santiago. Entonces ellos no cumplen, estas empresas mineras no cumplen con esos requisitos que normalmente deberían tener. Y nosotros, una vez más decirles, nos oponemos totalmente. No queremos cambios por obras, absolutamente nada, porque nos envenenaría todo el valle de lo que es el río Cuyes y también si ponemos a hacer un análisis de lo que es Zamora y de lo que es el mismo Azuay. Entonces estaríamos prácticamente invadiendo o contaminando lo que es el Atlántico. Hemos tenido varias reuniones en el mismo Cantón Nabón, como es en Zamora Chinchipe, con alcaldes. Últimamente se tuvo una reunión en la ciudad de Cuenca, en la gobernación, con representantes del medio ambiente y transición ecológica. Pero, o sea, no hay acción, no hay acción. Entonces realmente es bastante preocupante. A nombre de San Miguel de Cuyes, una vez más decirles, pues que es un valle que está San Miguel de Cuyes, Amazonas, Nueva Tarqui, Gualaquiza. Por ello entonces, preocupante. Tenemos un río bastante turístico, cristalino. Al haber esta intervención minera, prácticamente ese río perderíamos ya. El presidente dijo que en su momento ya hizo conocer esto a las autoridades. En el 2020 puse la denuncia formal, en este caso, a la zonal de medio ambiente y transición ecológica en Cuenca. Como también puse una carta a la Asamblea Nacional, por supuesto, que son nuestros asambleístas de aquí de Morona, Santiago. Lo que ellos nos han informado, que estaba en proceso de auditoría o dando el seguimiento a esta minería, pero hasta ahorita no tenemos respuestas favorables. Entonces, en sí, en realidad, desconocemos de la documentación que ha salido o la preocupación de nosotros como San Miguel de Cuyes. Las empresas mineras procurarían extraer cuatro materiales de ese lugar, agregó el presidente. Tengo conocimiento, me han pasado esta información, son cuatro materiales que van a extraer ahí, de lo que es el oro, el plomo, el cobre y otro material se me fue, pero son cuatro materiales que, de acuerdo a los estudios que lo han realizado, entonces lo tienen para extraer. Y además de eso, de acuerdo a su plan de trabajo, es una minería a cielo abierto y son como 57 mil hectáreas que están concesionadas, entre ellas están entre las tres provincias, como acabo de mencionar. Romel Zucchi espera acción oportuna por parte de las autoridades de la provincia. Quiero decirles, pues, a todas las autoridades que escuchan este medio de comunicación, por favor, tomemos acción. Todavía estamos a tiempo, en manera especial al representante del Ejecutivo, del Gobierno, que podamos esto definitivamente cortar, porque sabemos el tipo de contaminación que lo vamos a tener. Entonces, a nombre de San Miguel de Cuy, es decirles, pues, que tomemos acción a tiempo y podamos controlar este tipo de contaminación que lo vamos a tener. Como son empresas mineras, el colectivo de la SUAI, están ellos luchando constantemente, nosotros estamos demasiado lejos adentro, entonces ellos han indicado que ya están resguardados por guardias en la trayectoria o en el camino hacia poder ir al lugar. Entonces, la semana pasada tuve un contacto con el medio ambiente del municipio de Hualaquís, entonces estamos planificando de realizar un operativo y a ver el tipo de trabajo que están realizando por versiones del mismo lugar del Cantón Nabón. Tengo entendido que ya están en proceso de exploración, que en la maquinaria están entrando por mediante vuelos, entonces, o sea, prácticamente están violando el medio ambiente, los derechos de, como nosotros, dueños propios de la zona, y al no cumplir con las leyes, lamentablemente el Estado está haciendo a su manera. En el día se ve que hace como cuatro o cinco vuelos, entre va y regresa por la misma zona que sale de Zamora. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.